¡Vuelven a la myltar! Y luego otro color Bueno, eso es lo que Lo que aparece aquí Este, un color para el techo Otro color para esta parte Y luego abajo Puede ir verde Mira que tiene Quiero preferir ¿Quieres esta? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Si, pero ya fue a ti No, ya fue a ti No, ya fue a ti No, ya fue a ti ¿Vale? Y ahorita regresó ¿Quieres para aquí? Dos para ti, mira rojo Y Y Así De arriba para abajo Entonces, mira ¿De qué color vas a pintar el techo? Debe Siéntate bien, papá, que puedas pintar Ajá Con una mano agarra Ajá, perfecto En la mano agarra Que le maten al encerramos En la mano agarra Qué le maten a pintar Muy rara En la mano agarra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!